Xion tambien va a desaparecer ¿Qué ves? El santuario Y todo en este mundo Así es Después de todo, los caballeros de bronce tuvieron que volver a pelear en nuestro lugar Quiero ofrecerles disculpas Nada ni nadie habría sido capaz de detenerlos Sin embargo, lamento no haberles podido ayudar a despertar el Arayashiki El mensaje final de Shaku ¿Qué es eso? Para Athena La única forma de llegar al mundo de los muertos con vida Y de no estar sujeto a las leyes de la muerte El estado final El cosmos que todos llevamos dentro El origen de la vida Un sentido superior al séptimo Que se supone que es el último ¡Ojo! Este se vuelve posible si uno logra despertar el Arayashiki Si pensamos en ello Nosotros despertamos el séptimo sentido Y elevamos nuestros cosmos luchando En toda clase de batallas Lo mismo ha pasado con Seiya y los otros caballeros de bronce como nosotros No Más que nosotros, ellos elevaron sus cosmos e hicieron milagros Pronto vendrá el día en el que despierten su octavo sentido Seiya Confío en ti Sí Él está vivo Y los otros también Doco De ser posible Desearía seguir hablando contigo No te preocupes Pronto volveremos a vernos Tienes razón Esperamos 243 años Un poco más no significa mucho Podríamos esperar un poco más Este capítulo está siendo dulce Adiós amigo Vámonos Cano Permíteme acompañarte De verdad Si estoy flipando yo Con la edad que tengo Con Sanseguilla No me imagino vosotros Lo que lo visteis en su época Siendo niños Es que es increíble Yo esto Ahora mismo Y estoy flipando Yo lo llego a ver Cuando era niño Y madre mía Es que son cosas que se te quedan para siempre Pero en sus cosmos Al máximo Demasiado entraremos el milagro Esperemos unos a otros Con vida en el otro mundo Vamos a ver ¿Reza? Amén Sí, ya. Espéranos, por favor. ¡Sari! ¡Sari! Ha entrado como al otro mundo, ¿verdad? Se ha acabado el capítulo, creo. Sí. ¡Wow! Es que dan ganas de aplaudir. ¡Nos pegajos! ¡Gracias!